Déjenme saludar al maestro Ricardo Sevilla. A pesar de los intentos de censura, a pesar de los golpes que buscan callarlo, aquí está más firme que nunca para dejarla viva horachillando. Y claro, claro que hay que dejarla viva horachillando porque es miércoles de reportaje especial de investigación especial en Sin Censura. Y Ricardo, primero, nuestra solidaridad porque iniciaste esto ya desde hace meses, de estar exhibiendo las irregularidades al interior de la UNAM. Te has o has desnudado a Enrique Grau, el rector. Ahora con la investigación de la revista Contralínea se va haciendo más choncho la denuncia periodística y no me sorprende leer que intentan callarte, intentan ponerte un este quieto. No te dejes, Ricardo, que no estás solo. Muchísimas gracias, querido Vicente, público memorioso por tu solidaridad. Y en efecto, pues ayer recibí un mandamiento judicial donde me impone no hablar de ciertos personajes de la UNAM. Está bien, lo acato. Pero por otro lado, debo decirle a usted que la Constitución protege la libertad de expresión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, polémica, sin duda, ha señalado que cuando está en pugna el derecho a la libertad de expresión frente al derecho al honor, el primero es prioritario. Así que, querido Vicente, sí, seguiré exhibiendo la corrupción donde sea que la encuentre. Seguiré presentándole a usted los datos duros que arroja siempre el periodismo de investigación. Y donde sigo encontrando corrupción es precisamente en la UNAM, donde sigo topándome con los abusos y las triquiñuelas de la burocracia dorada. Es en lo que otrora fuera la máxima casa de estudios. Ya no lo es. Definitivamente ya no lo es. Está rodeada ya prácticamente de un moho, de un fango que estos personajes de la burocracia dorada, pues le han colocado alrededor. Y el protagonista de todas estas raterías, se lo digo con todas sus letras, es Enrique Graue. Sí, Enrique Graue, ese personaje que no es doctor, pero se jacta de haber estudiado una especialidad en el Consejo Mexicano de Oftalmología, una asociación civil, querido Vicente, que por cierto, pertenece a la familia y amigos de Graue. Pues ahí, en ese Consejo Mexicano de Oftalmología que fundó y dirigió el propio Graue y su papá, es donde el rector de la UNAM obtuvo su especialidad. Pero más allá de que Graue se haya mandado a hacer una especialidad en un negocio de familia, lo cierto es que sus negocios ya han sumergido a la UNAM en el fango de la estulticia y el descrédito. Hace alrededor de tres semanas le presentamos aquí, en este espacio, los jugosos negocios que Enrique Graue logró alcanzar en el fútbol a través de Rodrigo Árez de Parga, quien hace un par de días fue cesado de su cargo como director de selecciones nacionales. Quizás se acuerde que aquí en Sin Censura le revelamos que Rodrigo Árez de Parga, quien es señalado como personero de Enrique Graue, formó parte precisamente del patronato de la polémica Fundación Conde de Valenciana, una institución de asistencia privada de la que, como tú bien dices, desde hace unos días también han estado hablando los colegas de la revista Contralínea. Pues déjeme decirle que fuentes al interior de esta fundación de asistencia privada Conde de Valenciana, porque tiene varias sucursales, seis sucursales, cuyo patrono presidente es precisamente Enrique Graue, nos dicen que esta organización no solo tiene entre sus filas al polémico Árez de Parga, sino a otros personajes que pertenecen a la casta dorada de la UNAM. Todos ellos obedecen a intereses que están lejos, muy lejos de la práctica médica, de la práctica oftalmológica, de la práctica filantrópica y de la bonomía que aseguran defender. Y en efecto, al revisar el patronato de la Fundación Conde de Valenciana, nos damos cuenta de que hay personajes que de una u otra forma tienen un claro conflicto de interés al ser funcionarios, profesores y directivos de la UNAM. Déjeme informarle que esta institución de asistencia privada está integrada de entrada por ocho personajes vinculados a la UNAM y en claro contubernio con la PAUNAM. Fuentes consultadas para este reportaje aseguran que en la institución de asistencia privada hay un claro conflicto de interés entre Enrique Graue y algunos miembros que las autoridades han pasado por alto. Le pongo un caso. El patrono tesorero de esta fundación es Klaus Booker, quien es al mismo tiempo consejero propietario de la fundación donde, en segundo lugar, aparece como patrono secretario Javier Cortés Rocha. Si usted hace memoria, ese nombre seguramente le suena porque fue no solamente secretario general de la UNAM, no solamente director de la facultad de contaduría y administración, no, fue exrector interino tras la renuncia de Francisco Barnés de Castro en noviembre de 1999. ¿Se acuerda? La huelga del 99 que tocó prácticamente al 2000. Bueno, el patrono revisor de la fundación es Alfredo Adam Adam, quien fuera durante 12 años, del 92 al 2004, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, director de la Facultad de Contaduría y Administración. Ambos personajes vinculados a la organización gremial de personal académico APAUNAM, tanto que ambos grabaron mensajes invitando a votar descaradamente por esa asociación que dice representar a las y los profesores, pero que ya nos han dicho, y usted lo ha visto aquí, que no representa más que los intereses de la rectoría y concretamente de La Casta Dorada, encabezada por Enrique Graue. Y fíjese usted, como patrona vocal funge Ana María López Colomé, y ahí me van a odiar los personajes de Letras Libres, porque esta persona, jefa del Departamento de Bioquímica de la UNAM y que ha conformado grupos de trabajo a través de la repatriación y contratación, escúchelo bien, de jóvenes investigadores de alto nivel, se ha encargado de la adquisición de equipo especializado, de la organización de seminarios, de simposios, de talleres a nivel nacional e internacional. Y se ha servido y le ha servido a sus cuates con la cuchara grande. Y digo que esta persona, bueno, pues a lo mejor nos van a odiar en Letras Libres porque resulta que es hermana de Pura López Colomé, una poeta que forma parte del grupo Letras Libres, que forma parte de sus colaboradoras, que es el vínculo prácticamente de Letras Libres con la UNAM, otro vínculo, no solamente Sheridan, no solamente es Lorenzo Córdoba, sino también la familia López Colomé. Otro de los vocales es Enrique Octavio Graue Hernández, sí, el hijo del rector Enrique Graue. Y bueno, pues este señor preside el Comité de Finanzas. De hecho, fíjese usted, el 24 de febrero de 2019, de ahí que nos aseguren que se trata de un claro conflicto de interés, el rector Enrique Graue, por supuesto en funciones, firmó un convenio de colaboración con el presidente del patronato del Centro Médico ABC, Roberto Newell, para poner en marcha una unidad de docencia e investigación, así le llamaron, en las instalaciones de esa institución médica, ahí en Santa Fe, pues resulta que este personaje también trabaja en la fundación Conde de Valenciana, resulta que también es jefe del hijo del rector de la UNAM. ¿Por qué? Porque este personaje fue director, nada más ni nada menos, que del hospital ABC. Nos dicen que desde ahí se imparten de forma conjunta programas académicos, ciclos clínicos, internados médicos y de educación continua. Es decir, están formando a médicos a modo desde Santa Fe, desde el ABC, ya prácticamente una buena parte de los estudiantes que están haciendo el pregrado y el posgrado no se están preparando en las aulas universitarias, ni tampoco en el Issste, ni tampoco en el IMSS, como solía ocurrir. No, se están preparando en el ABC y se están preparando para formar parte de las huestes que encabeza Enrique Graue. Eso nos parece absolutamente delirante. El oftalmólogo Graue, por otro lado, Vicente, parece no entender, porque el día de ayer, precisamente, comenzó a circular, sellada por la Fundación Conde de Valenciana, un documento, un comunicado, donde él decía, como siempre lo hace, que todos estos reportajes, en especial la pregunta que había hecho el colega Sosimo Camacho en la mañanera, era completamente falso, que él se sentía amenazado. Pero en lo delirante de todo esto es que él parece no entender. Ya se supo, ya se comprobó que no es un médico, que no es un doctor, que es simple y sencillamente un médico con una especialidad comprada o dada en una institución que fundó su padre, que dirigió su padre y que después él dirigió. Bueno, pues el oftalmólogo se resiste a reconocerse oftalmólogo y firma este comunicado una vez más como doctor Enrique Graue. Esta fundación tiene seis sedes en Ometepec, en Tlaxcala, aquí en el centro, en la Ciudad de México, en el ABC, por supuesto, donde trabaja justamente el hijo del rector, en San Angelín y en Polanco. Pese a que tienen suficientes recursos, Vicente, piden donativos. Estos personajes dicen que tienen el propósito de formar profesionales con una visión disciplinaria en salud, impartir educación continua, desarrollar investigación clínica. No es así. La realidad es que esconden un negocio, un negocio absolutamente lucrativo, tienen vínculos y contubernios con personajes de la PAUNAM, con personajes que en algún momento tuvieron un peso muy grande en la rectoría. Estamos hablando de que fueron personajes que formaron parte de la Junta de Gobierno de la UNAM, de personajes que formaron parte del Comité de Ética de la UNAM, de personajes que han sido directores, que han sido investigadores y que hoy en un claro conflicto de interés están trabajando para la fundación que preside Enrique Graue prácticamente desde hace más de 20 años. Lo increíble, nos dicen nuestras fuentes y nosotros coincidimos con ellos, es cómo es posible que Enrique Graue tenga tiempo, fíjese usted, de dirigir los destinos de la máxima casa de estudios, pero al mismo tiempo tenga tiempo de viajar como lo ha hecho, de irse a presentar a recibir en España, en el interior de la República Mexicana, doctorados honoris causa y al mismo tiempo tenga tiempo de presidir un negocio personal. En un rato más le vamos a subir el hilo, en un rato más le vamos a a subir estos datos duros y usted va a ver ahí las cifras, va a ver las imágenes e incluso los videos. Aquí le pasamos las fotografías, pero hay fragmentos donde estos personajes están prácticamente invitando a que se vote por el APAUNAM. Cuando aquí le hemos presentado reportajes, Vicente, donde los mismos profesores han dicho que el APAUNAM sencillamente es una mafia encabezada por la química aberta, así lo han señalado, que no representa más que los intereses de esa cúpula dorada. Hoy los reflectores están puestos en la sucesión presidencial, qué bueno que así sea, sin embargo, estos temas también son prioritarios, se está convirtiendo en una bola de nieve con este calor que le va a caer muy refrescante a Enrique Graue, sobre todo recordando Vicente Público Memorioso que hace unos días el presidente López Obrador dijo que la unidad de inteligencia financiera encabezada por Pablo Gómez lo más probable, así lo dijo el presidente López Obrador, hay muchas posibilidades de que sea investigada esta fundación que este personaje preside. o mal preside, está prácticamente en todos los negocios Vicente, definitivamente Enrique Graue, decía yo antes, ahí se iba con Barnés de Castro, pero creo que es el peor rector de la historia. Querido Ricardo, déjame le entro al quite y le pido al equipo que nos grabe y te saludo con muchísimo gusto también, porque efectivamente la especialidad en México para los médicos cirujanos para esa carrera es muy difícil de adquirir si usted no lo sabe y es algo que una y otra vez el presidente López Obrador denuncia, hicieron el sistema de lo más complicado para evitar que los jóvenes pudieran estudiar medicina en nuestras escuelas públicas, es casi imposible, bueno, obviamente entran las mejores mentes a la Facultad de Medicina de la UNAM o a Iztacala, Aragón, etcétera, pero es muy muy difícil ingresar a estas carreras debido a que se pide siempre una calificación muy alta en el examen de admisión y a pesar de que es una carrera difícil que toma muchos años en concretar, después se tiene que realizar una especialidad en la que pues tiene que ser uno aceptado en un hospital, después de también hacer una serie de pruebas, es muy muy difícil concretar la especialidad porque así lo hicieron en el periodo neoliberal, así movieron el sistema con tal de hacerlo inalcanzable para pues los que no tuvieran contactos o los que no tuvieran dinero, me llama mucho la atención lo que nos planteas que este personaje que desafortunadamente detenta la rectoría de nuestra máxima casa de estudios haya conseguido su especialidad pues por los favores de su papi, por los contactos que tuvo ahora que lo exhibes en esta vamos en esta la investigación especial de Sin Censura ¿qué más nos puedes hablar sobre esta pues este además de lo que ya exhibes del conflicto de interés con la fundación ¿qué más nos puedes decir sobre este pues este chanchullo que tuvieron para que consiguiera su especialidad en oftalmología? fíjate que este centro oftalmológico de acuerdo con la investigación que nosotros realizamos porque nos llama mucho la atención nos llama mucho la atención que fuentes al interior de la máxima casa de estudios no podemos decirlo yo quisiera decirlo pero un compañero generacional de Enrique Graue nos dijo que ese personaje era prácticamente un porro en sus épocas de bachiller y nos dijo que nunca había sido un estudiante destacado entonces justamente esto que tú comentas Toño y que apuntas muy bien que es muy difícil prácticamente resultar sorteado inscrito elegido en una de estas carreras del área médica concretamente en la carrera de medicina y nos preguntamos ¿cómo es posible que si este personaje nunca fue un estudiante sobresaliente haya podido ingresar ahí? bueno nosotros dijimos a lo mejor lo catalogan mal a lo mejor si fue un porro o no lo fue pero como suele suceder en algunas ocasiones a lo mejor retomó el buen camino se puso a estudiar etcétera pero nos dijeron que no que simple y sencillamente este personaje se puso a estudiar medicina con la idea de convertirse en un oftalmólogo como lo había sido su padre pero nunca tuvo los tamaños intelectuales ni las características pues también en la memoria que le dieran para poder estudiar una carrera tan compleja como la medicina una carrera que por cierto no ha ejercido sin embargo le compraron es lo que nos han dicho le compraron esta especialidad y cuando nosotros entramos a a los repositorios de la SEP concretamente a la dirección general de profesiones nos encontramos con que en efecto esta especialidad la obtuvo en este centro oftalmológico que fundó su papá y que dirige su papá de 1984 a 1986 pero resulta que este personaje obtiene su especialidad en 2001 pero tres años después en 2000 de 2004 a 2006 el mismo Enrique Graue preside ese centro oftalmológico y bueno pues es un negocio de familia y yo le pregunto a la audiencia y te pregunto a ti Toño es como si acá en Sin Censura se diera una especialidad en periodismo de investigación una maestría en periodismo de investigación un doctorado en periodismo de investigación y de pronto Vicente tú y yo resultamos doctores en periodismo de investigación nuestros hijos imagínate nosotros estamos fundando esta especialidad y de pronto resulta que mi chiquilla cuando crezca hay quien sabe cómo pero tuvo la especialidad tu hija también hijo de Vicente esto es ridículo tienes toda la razón perdón te interrumpí Ricardo a mí me da mucho coraje sí no es de dar coraje que un personaje francamente tan básico un personaje que está moviendo sus tentáculos para amenazarnos ya nos amenazó y ya pues un grupo de personajes que ahora no podemos decir pues ya nos nos demandó y ya nos impusieron medidas ahí judiciales que de acuerdo a nuestro abogado y voy a dar su identidad porque yo le agradezco muchísimo a mi querido César Gutiérrez Priego que pues le mandé este documento y él respondió y me dijo te acompañamos y todo y bueno pues ahora resulta que nosotros Toño somos los villanos ahora resulta que nosotros somos los agresores porque así me colocan como un agresor soy yo agresor porque pongo en entre en peligro la buena reputación de estos personajes que ahora no podemos hablar ya un juez se ha pronunciado a favor de estas medidas y bueno nos piden que no hablemos sobre ese tema pero hay otros tantos Toño en la UNAM de los cuales podemos hablar y por supuesto que vamos a solicitar que pues haya otro tipo de reacción ante esto ¿por qué? porque nuestro trabajo es justamente hablar sobre estos temas la libertad de expresión es consuetudinaria y está protegida por la constitución y aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resultado polémica en algunos casos ha resultado acertada y uno de esos aciertos ha sido precisamente que cuando dicen que se vulnera el honor pues bueno por un reportaje por un artículo por algo que tenga que ver con la libertad de expresión lo más importante en este caso a lo que se le da privilegio que es prioritario es la libertad de expresión imagínate Toño imagínese usted público memorioso que nosotros estuviéramos aquí con una mordaza y no pudiéramos hablar de tal o cual personaje no pudiéramos darle el micrófono a una persona que viene y hace su denuncia ciudadana hace sus señalamientos expresa no no puede haber un periodismo con mordaza tiene que haber un periodismo sin censura y eso es lo que nosotros hemos defendido siempre y estoy francamente sorprendido yo diría que hasta perplejo porque prácticamente en más de la mitad de mi vida dedicado al oficio periodístico es la primera vez en toda la historia de mi labor periodística que hay una reacción así una reacción de franco atentado a la libertad de expresión y ya veo que les hemos pisado callos juanetes ojos de pescado talones y de todo a Enrique Graue y a su casta dorada aquí en público te lo digo Ricardo no te gustaría venirte acá a Kansas City este sótano es muy amplio que vemos tú y yo para que aquí te la vayan pelando definitivamente porque aquí si emites tus opiniones de aquí no habrá mandamiento judicial que te detenga como desafortunadamente ocurre allá en México con jueces que se prestan para este tipo de circunstancias ya lo informó informará ya te lo informó César Gutiérrez Priego al fin y al cabo esto terminará en darte la razón a ti no se puede de ninguna forma enfrentar a nuestra libertad de expresión consagrada en artículo sexto de la constitución de ninguna forma pero mientras ya te sacaron un susto mientras ya te enfrentaron de la forma más terrible yo me solidarizo contigo siempre porque eres un periodista con mucha vocación vocación de servicio que es lo que le falta lo digo con mucho respeto para los médicos no es con todos los médicos lo que le falta a muchos médicos como Enrique Grau mi papá es médico yo conozco obviamente ese ese pues ese mundo de la de vamos de los trabajadores de la salud y quiero decirle a usted que nos ve y que nos escucha que esta es una profesión que más bien tiene que ser vocación en la Roma Antigua incluso los médicos ahí sí los galenos para que vea eran esclavos los los incluso el la la nobleza los patricios sus principales médicos eran esclavos puesto que se trata de una profesión tan demandante que requería que esa persona estuviera atendiendo a los enfermos en todo momento como si se tratara de un esclavo algo que obviamente es inmoral y que rechazamos siempre la esclavitud se ha desafortunadamente minimizado la la idea del médico a un personaje que quiere ganar dinero que estudie esto para tener poder y dinero y ese ese no esa no debe de ser la vocación de un médico no debe ser la vocación no debe ser la intención de una persona que estudie medicina como hoy exhibes a Enrique Graue tiene que tener tu vocación de servicio a la sociedad querido Ricardo a quien quiera convertirse en médico esto es verdaderamente lamentable y quiero que sepas que te ofrezco con todo mi cariño mi apoyo y pues si te quieres venir aquí a Kansas City no habrá mandamiento judicial que te detenga incluyo a esta plática al queridísimo Vicente Serrano no hombre no se atreven a tanto son hasta cobardes por eso estos esfuerzos por la vía jurídica de callarlo como la demanda de Sandra Cuevas contra tus servidores no hombre no 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 mi querido Ricardo mejor hagámosle frente y busquemos a los amigos a los aliados que puedan ayudarte a a también prepararte legalmente pero aquí estamos firmes como has estado tú firme por tanto tiempo ya Ricardo cuánto tiempo tenemos colaborando aquí en Sin Censura pues ya tenemos yo creo que ya casi vamos para los tres años vamos para los tres años no ya los cumplimos ya los cumplimos en mayo en mayo los cumplimos tres años ya tenemos aquí pero me vas a ofrecer también asilo porque ya Toño me quiere llevar a vivir con él le voy a robar ahí sus sus playmobil tú también me vas a querer llevar cuidado con lo que se dice con eso de que me quiere llevar a vivir con él ya ponle casa Toño este truco es muy amplio aquí cabemos todos oye además acuérdense como en la lucha libre los buenos siempre ganamos mi querido Ricardo Sevilla y por qué no cerramos invitando a la gente para que esté al pendiente de los hilos que publicas en Twitter de lo que vas a decir en tu canal de YouTube los datos duros de lo que sigues escribiendo para los diarios los periódicos del grupo Cantón por qué no cerramos con eso Ricardo claro que sí querido Vicente Toño muchísimas gracias antes que nada por su solidaridad por este aprecio que además este aprecio este cariño que es mutuo y bueno pues aquí seguimos al pie del cañón público memorioso síganos para que continuemos haciéndole frente a estos personajes que nos quieren silenciar y que no van a poder síganme por favor en Twitter arroba Sevilla crítico en Facebook Ricardo Sevilla sin nada más síganme por favor en los diarios del grupo Cantón síganme en Paralelo 24 donde vamos a continuar publicando estas investigaciones síganme por favor en los datos duros hoy tenemos informativo y síganme por por supuesto y por favor aquí en la familia sin censura de donde ya somos orgullosamente miembros aunque le duela a la casta dorada de la UNAM les mando un fuerte abrazo Toño Vicente público memorioso y seguimos al pie del cañón te mando un abrazo Ricardo el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura oiga ¿qué tal? ¿qué tal? ¡Gracias!